Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Buenos días, o no sé ya si es, buenas tardes a todas, a todos quienes se han conectado. Les damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de las Culturas. Esta jornada la estamos grabando, así es que quienes ya escucharon esta bienvenida se la van a repetir. Pero nada, como ministerio para nosotros es realmente una, teníamos una necesidad que tenía que ver con la instalación de capacitaciones, de formación, de empezar a trabajar con fuerza herramientas transversales para el sector, que le puedan servir a las distintas disciplinas artísticas para poder tener mejores herramientas que les permitan trabajar de manera más profesional, poder adentrarse en un mundo que es cada día más competitivo, pero que también nosotros apostamos por la colaboración y en ese sentido decimos, desde el Ministerio, trabajemos en un programa que coordinemos de manera adecuada, que pueda llegar de buena forma a los distintos territorios. Y fue así como concebimos este programa Ahora Cultura, que consta de cuatro módulos, lo desarrollamos en conjunto entre el Gabinete de la Ministra, el Gabinete del Subsecretario, más el Departamento de Comunicaciones, la Unidad de Derecho de Autor, el Departamento de Donaciones Culturales, y además de todos ellos, invitamos al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio de Desarrollo Social, también hacer este trabajo, y al Ministerio del Trabajo, quiero decir, hacer este trabajo más mancomunado, e hicimos una licitación, la que encargamos a la Fundación Santiago Creativo, quienes están detrás en la gestión de los contenidos y la producción de este encuentro. Allí es como nosotros hoy día, en esta semana, en verdad, vamos a estar entregando cuatro módulos, cuatro talleres de capacitación online, ahora nos corresponde el módulo 2, y vamos a estar trabajando también a través de la página web, ustedes van a poder acceder a manuales que complementan toda la información que estamos tratando en estos talleres, tenemos manuales ya disponibles, están en la página Ahora Cultura, y además de los manuales, tenemos cápsulas audiovisuales por cada uno de estos módulos, por lo tanto, ustedes después van a poder complementar lo que escucharon acá, reforzar esas materias y complementarlas con el material que está en la página web. Así es que ahora vamos a partir ya con el módulo 2, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero José Molina, abogado del Ministerio de las Culturas, a cargo de jefe de la Unidad de Derecho de Autor del Ministerio, si pueden proyectar la presentación, acá está José Molina, él es jefe de la Unidad de Derecho de Autor del Ministerio de las Culturas, es abogado y músico, se licenció en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aprobando su licenciatura con distinción máxima, además realizó siete años de estudio de la carrera de interpretación superior en guitarra clásica en la misma casa de estudios. Aparte de ejercer la actividad docente como profesor y ayudante en la Facultad de Derecho de la referida universidad, desarrolló su carrera profesional a cargo del área de propiedad intelectual del estudio jurídico Morales y BESA. Bienvenido José, muchas gracias por acompañarnos, por tu labor permanente también de difusión acerca de la propiedad intelectual, el derecho de autor y materias que son tan necesarias hoy día para fortalecer la economía creativa de nuestro país, así es que bienvenido, ya te cedo la palabra y quedas a cargo del módulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, y bienvenidos a todos a este tema que es tan relevante en todo lo que tiene que ver con la actividad creativa, que es el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Ahora voy a compartir acá la pantalla para que vayamos al grano. Ahí entiendo que pueden ir haciendo preguntas por el chat y creo que el equipo de coordinación me las va a ir transmitiendo, así que igual no tengo ningún problema en que levanten la mano o vayamos viendo, pero sí les recomiendo que avancemos un poco antes de las preguntas porque probablemente hay muchas preguntas que van a ir saliendo, que se van a ir contestando con el propio contenido de la presentación. Entonces, una primera cosa que veríamos que es importante y vamos a hacer notar es qué significa el término propiedad intelectual, porque algunas veces nos podemos confundir en esto. La propiedad intelectual tiene dos sentidos, un sentido amplio y un sentido más restringido. En un sentido amplio, la propiedad intelectual es una especie de gran paraguas que protege o que contiene una serie de derechos que protegen bienes que son inmateriales, que no se pueden tocar, son intangibles. Y dentro de ese concepto grande, la propiedad intelectual involucra dos grandes grupos de derechos, que son por un lado el derecho de autor y por el otro lado la propiedad industrial. La propiedad industrial tiene que ver con lo que son las marcas comerciales, las patentes de inversión, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los secretos empresariales. Eso es la propiedad intelectual en un sentido amplio. Ahora, en un sentido restringido, propiedad intelectual se usa también como sinónimo de derecho de autor. Por ejemplo, la ley en Chile que trata el tema de los derechos de autor se llama ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, algunas veces la propiedad intelectual se refiere, digamos, a este gran paraguas que contiene tanto al derecho de autor como la propiedad industrial y otras veces se refiere solamente ya al derecho de autor. Nosotros vamos a hablar en adelante de la propiedad intelectual como sinónimo de derecho de autor porque el módulo, digamos, se trata del derecho de autor. Lo que sí es muy importante, digamos, es que ustedes tengan conciencia de que un mismo proyecto o una misma obra o un mismo bien, digamos, inmaterial puede estar protegido por varios de estos derechos. O sea, no es que si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, un proyecto o una obra o un bien pueda estar protegido solo por derecho de autor o solo por una marca comercial o solo por una patente de invención, sino que muchos de estos derechos pueden recaer sobre el mismo objeto. Vamos a ver también que hay ciertas diferencias. La propiedad industrial en general requiere de un registro para que yo tenga ese derecho. El derecho de autor, en cambio, no va a requerir de un registro. Lo importante es que tengamos presente, digamos, esta distinción. Y también hay que tener presente que las instituciones públicas, por ejemplo, que velan por la protección de cada uno de estos derechos, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, son distintos. Por ejemplo, si yo quiero registrar propiedad industrial, o sea, una marca, invención, una patente, invención, un modelo de utilidad, etcétera, el organismo donde yo tengo que entrar a registrar es el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Ya? El derecho de autor, como vamos a ver más adelante, no requiere de un registro, pero si yo quisiera registrar mi obra, tengo que hacerlo, tengo que inscribirla en el registro de propiedad intelectual, que depende del Departamento de Derechos Intelectuales, que a su vez forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio. ¿Ya? Entonces, las instituciones, digamos, son distintas según de qué derecho se trata. Y acá creo que tenía, hay una pregunta involucrada, para que vayamos en el fondo rompiendo el hielo, y en estas plataformas que ustedes ven acá... Es en el chat la pregunta, por si acá... Así es, aquí tenemos la... En el chat la pueden revisar, justamente está el link de AHA Slide, en donde pueden ver, pueden utilizarlo, pueden clicar sobre él, y se van a... Vamos a poder desplegar las preguntas relacionadas con este módulo. Así que... No sé, José, si quieres tú leerlas directamente. Se me fue la presentación ahí, pero... Tranquilo, que va a volver, va a volver. Estas son las dos preguntas que tienen para que las vaya respondiendo. Claro, ahí yo les puse unas fotos, digamos, de unas plataformas que son ahora súper conocidas, como son, por ejemplo, Netflix y Spotify. Entonces la pregunta es, ¿qué derechos creen que están involucrados ustedes en estas plataformas? ¿Con qué derecho creen que se protegen, digamos, estas plataformas o los contenidos de estas plataformas? Entonces hay varias opciones ahí. ¿Creen que se protege por derecho a autor, por derechos conexos, por marcas comerciales, por patentes de invención, por diseño, por todas las anteriores, por alguna de las anteriores? Ahí no sé cuándo va a salir la respuesta. Y por mientras, vuelvo a todas las anteriores. 100%. No sé si tengo que volver yo a proyectar la pantalla o va a volver solo. Sí, puedes colocar la presentación, José, cuando desees. O si quieres hacer la otra pregunta, como prefieras. Ahí estoy viendo los resultados todavía. El 80% piensa que todas las anteriores. Ahí están cambiando. Algunos de los hechos con exo, algunos con invención. Algunas de las anteriores. Bien, creo que igual ganó el fondo todas las anteriores, me parece. Ahí volví la presentación. Entonces, efectivamente, creo que la respuesta es que podría ser por todas las anteriores. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, una plataforma como Spotify, por ejemplo, que involucra, digamos, la distribución de música, y yo tengo, por ejemplo, un disco, y les pregunto a ustedes, ¿qué derechos creen que está involucrado en el disco? Entonces me pueden decir, derecho de autor, porque está el derecho del autor de las composiciones que forman parte de ese disco. Perfecto. Pero además, si se fijan, no sé, ese disco tiene una carátula. Por lo tanto, no solamente hay derecho de autor del compositor, sino que también puede haber derecho de autor del diseñador que diseñó esa carátula. Probablemente esa carátula puede tener, qué sé yo, alguna ilustración, y por lo tanto va a haber derecho de autor de la persona que hizo las ilustraciones de esa carátula, o la persona que sacó las fotografías de esa carátula. Por lo tanto, aquí ya tenemos un derecho que es el derecho de autor, pero tenemos varios titulares. O sea, el titular, digamos, el compositor de la música, el autor, digamos, de la fotografía o de la ilustración, el diseñador que hizo el diseño, todo eso está protegido por el derecho de autor. Pero además, dentro de ese disco, por ejemplo, pueden tocar músicos, y los músicos ya tienen un derecho especial, que vamos a verlo después, que se llama Derecho Conexo, de artista, intérprete y ejecutante. Por lo tanto, no solamente hay derecho de autor, sino que también hay Derecho Conexo. Pero además, probablemente, ese disco va a estar distribuido por un sello, y ese sello probablemente tenga una marca comercial. Por ejemplo, no sé si se acuerdan los Beatles, que el sello, digamos, era Apple, eso estaba registrado como marca comercial. Y además, el disco, por ejemplo, si fuera un CD físico, como tecnología, estuvo alguna vez protegido, digamos, por una patente de invención. Por lo tanto, también pueden haber derechos, digamos, de propiedad industrial involucrado. Entonces, tenemos Derecho Autor, Derecho Conexo, patentes, podrían haber diseños también. Por ejemplo, si fuera la distribución de un disco físico en la cajita, o en el DigiPad, podría estar protegido por un diseño industrial, etcétera, etcétera. Es solamente para que se fijen que cuando uno tiene una obra, o un proyecto, o un solo bien inmaterial, pueden recaer sobre él muchos derechos, y no solamente uno. Nosotros nos vamos a centrar en uno, que es el Derecho Autor, pero eso no implica, digamos, que no puedan haber otros derechos. Aquí en esta imagen que ustedes ven, que está sacada de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, se puede ver un poco cuál es el mapa de la Propiedad Intelectual en el sentido amplio. En el sentido que yo les decía que era como este gran paraguas que protegía, digamos, bienes inmateriales. ¿Y por qué existen un abanico de derechos distintos? Porque el objeto protegido en la Propiedad Intelectual, ya sea tanto el Derecho Autor como la Propiedad Industrial, son bienes inmateriales intangibles cuyo recuerdo es muy difícil. Si yo, por ejemplo, tengo un bien material, un lápiz, por ejemplo, yo ese lápiz me lo puedo comprar en una librería o alguien me lo puede regalar, por ejemplo, o yo lo puedo agrandar, no sé lo que sea, pero una vez que yo lo adquiera, ese lápiz me lo puedo guardar en el bolsillo o lo puedo guardar en mi casa o lo puedo guardar en el auto o lo puedo guardar, digamos, en una caja fuerte o lo puedo depositar en el banco para que me lo guarden. Entonces, el mecanismo de resguardo que yo tengo sobre un bien material es bastante alto. Igual, obviamente, alguien me podría entrar a robar y todo y me lo puede quitar, pero es más difícil. En cambio, cuando se trata de bienes que son inmateriales, como por ejemplo, un poema, una obra o una canción, etcétera, el mecanismo de recuerdo que tengo es mucho más difícil. Si yo tengo un poema y se lo cuento a otra persona, entonces esa otra persona ya salió de mi nivel de recuerdo y esa otra persona se lo va a poder contar a otra, a otra persona, y va a ser muy difícil en el fondo que yo pueda asegurar que se va a respetar, digamos, mi propiedad sobre esa obra o sobre ese bien inmaterial. Y por lo tanto, la propiedad intelectual en sentido general lo que hace es establecer herramientas para tratar de evitar que eso suceda. Entonces, dentro de la propiedad intelectual dijimos como concepto amplio estaba el derecho a autor y la propiedad industrial. Nosotros nos vamos a centrar en el concepto de derecho a autor o propiedad intelectual en sentido restringido. O sea, aquí vamos a tomar la propiedad intelectual en ese sentido, digamos, específico que es sinónimo de derecho a autor. Y vamos a ver entonces lo primero, ¿qué es el derecho a autor? ¿Cuál es el concepto del derecho a autor? Y podemos definir al derecho a autor como aquel derecho que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión y desde el mismo momento de su creación. El derecho a autor, por lo tanto, protege creaciones intelectuales, o sea, obras, cualquiera sea su expresión, dice la ley, en los ámbitos artísticos, científicos o literarios, y del momento mismo de su creación. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos tres elementos que componen la definición del derecho a autor para que entendamos bien qué es lo que se protege por derecho a autor y qué no se protege por derecho a autor. Entonces, en primer lugar, el derecho a autor es una creación intelectual. Esto es lo mismo que obra. Obra, creación intelectual, son, digamos, sinónimos. Y para que exista una creación intelectual, o sea, es una creación intelectual, se significa que no es una creación material, es una creación intelectual, por lo tanto, es inmaterial, para que sea verdadera creación tiene que haber un cierto grado de originalidad. ¿Ya? ¿Ya? Eso es el requisito principal para que exista una obra. Un cierto grado de originalidad. Si yo, por ejemplo, no haya originalidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que va a ser una copia de otra cosa, ¿Ya? pero en el fondo no va a ser una obra o una creación intelectual, va a ser una copia de algo que ya existía, por lo tanto, tiene que haber un cierto grado de originalidad. A la ley no le interesa ya que haya una cierta calidad artística, que la persona que lo haga tenga, digamos, sea artista, o sea de un área específica, o tenga un mérito artístico la obra, o que sea bonita, o no, o que... Eso no importa para efectos de la protección, sino que solamente importa que haya un cierto grado de originalidad, ¿Ya? Si no hay originalidad, simplemente sería una copia de otra cosa. Las formas, digamos, de obras o de creación intelectual son infinitas. Aquí les puse en el fondo la que está en la ley, pero no es taxativo. Siempre que haya una creación original, ¿Ya? intelectual, eso va a estar protegido, digamos, por derechos humanos. Pero para que se hagan una idea, porque es infinito, digamos, el ámbito de cosas que pueden hacer, están protegidos como obras, y por lo tanto son sus estilos de protección por derecho de autor, los libros, los folletos, los artículos, los escritos, en el fondo la obra de arquitectura, la obra musicales, las obras teatrales, los guiones, las fotografías, las adaptaciones radiales, las memorias, los comentarios, las clases, o sea, cualquier creación intelectual es susceptible ya de ser protegida por derechos humanos. Entonces, lo primero que yo requiero para tener derechos de autores es que existe una obra, o sea, una creación intelectual original. Da lo mismo el mérito artístico, pero sí tiene que ser original. Segundo, dice en el fondo la definición del derecho de autor que protege obras, o sea, creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión. Y esto es muy importante porque significa que el derecho de autor no protege las ideas, protege la expresión de una idea, pero tiene que haber una cierta expresión. Esto es muy importante, las ideas no se protegen como tal, porque en el fondo pertenecen al servo de todo el mundo, si yo tengo una idea en el fondo podría tener la otra persona, lo que protege el derecho de autor es la expresión de esa idea. Formas de expresión de esa idea hay infinitas, yo podría, por ejemplo, una idea expresarla a través de una pintura, podría expresarla a través de una obra musical, y si es a través de una obra musical podría expresarla en distintos formatos, a través de un concierto, a través de una canción, a través de una sonata, a través de una sinfonía, la podría expresar, por ejemplo, de forma literaria, y si es de forma literaria también incluye un montón de formas de expresión, podría ser un ensayo, podría ser una novela, podría ser una minuta, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar expresada de alguna forma, ¿ya? Esta forma de expresión no hay que confundirla igualmente con el soporte material sobre el cual está incluida la obra, ¿ya? Yo, por ejemplo, si tengo una pintura, la obra es inmaterial, pero, en el fondo, está expresada en un soporte material, ¿ya? El derecho de autor va a recaer sobre la obra expresada, y sobre la pintura, sobre la tela, con los colores y todo, va a haber, en el fondo, derechos de propiedad, en el fondo, como derecho de dominio, como quien tiene un lápiz. Por lo tanto, yo, por ejemplo, podría adquirir una obra de arte, por ejemplo, y el soporte va a ser mío, pero el pintor va a seguir manteniendo, por ejemplo, ciertos derechos que son los derechos de autor sobre la obra. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quisiera reproducir la obra y vender las reproducciones, o hacer póster, qué sé yo, vender tazas con la obra, lo que sea, voy a tener que pedirle permiso, porque él sigue teniendo el derecho de autor sobre esa obra que está expresada, digamos, en la pintura como tal, pero como elemento inmaterial. No confundir con el soporte material. Les pongo un ejemplo igual para que tengan en cuenta cuál es la diferencia, entonces, entre una idea y cuál es la expresión de una idea. Por ejemplo, yo puedo tener en el fondo una idea de, en el fondo, dos jóvenes que están enamorados y que sus familias son enemigas y que no las deja, en el fondo, desarrollar su amor y finalmente en el fondo todo termina, digamos, en un trágico final. Esa idea, o idea, alguien la podría expresar, digamos, en una de la serie, en una canción, en un cuento, en lo que sea. Ahora, si yo en el fondo establezco un guión y pongo que esas personas vivían en tal parte, en Verona, en Italia, y que ella se llamaba Julieta, yo se llamaba Romeo, y en el fondo hago un guión de la historia, un desenlace, etcétera, etcétera, eso ya es una obra que está expresada en una obra de teatro o en un guión y eso sí está protegido por el destructor, como sería, por ejemplo, el caso de Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahora, cualquier persona a partir de esa misma idea, o sea, de una obra adolescente, en el fondo, cuyas familias, digamos, son enemigas y no los deja, en el fondo, expresar su amor, podría hacer cualquier otra cosa, siempre y cuando, digamos, sea un desarrollo original, pero podrían partir de la misma idea y serían obras totalmente distintas. Ahora, si yo, por ejemplo, tomo Romeo y Julieta de Shakespeare y les cambio los nombres a los personajes, claramente eso no va a ser una nueva obra. ¿Por qué? Porque falta el requisito primero, que es la originalidad. No es original, si yo le cambio solamente los nombres al personaje, es simplemente una copia de otra cosa, ¿ya? Y cambiarle los nombres no implica, digamos, una originalidad, por lo tanto faltaría la primera parte en el fondo del derecho de autor, que es en el fondo que existe una creación intelectual original, o sea, o sea, una obra. Bien, entonces el derecho de autor protege obras, creaciones intelectuales originales, cualquiera sea su expresión, pero tiene que estar expresada de alguna forma, ¿ya? El derecho de autor no protege las ideas y desde el momento mismo de la creación de la obra. ¿Esto qué significa? Significa que yo, desde que creo la obra, ¿ya? Si yo, por ejemplo, ahora tomo un papel y un lápiz y escribo, digamos, lo que sea, una novela o un poema o una canción, desde ese mismo momento la obra ya está protegida por el derecho de autor. Significa eso que no es necesario inscribir la obra para que yo tenga todos los derechos que la ley me da. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una creación intelectual y el día de mañana alguien se apropia de eso, o alguien, digamos, la copia, o alguien, en el fondo, la reproduce, o hace cualquier uso no autorizado de esa obra sin pedirme permiso, entonces yo voy a poder ejercer contra él todas las acciones que la ley en el fondo me concede como titular de los derechos de autor porque soy titular de los derechos de autor desde el momento mismo de la creación de la obra, sin necesidad de registro. Ahora, ¿significa eso que el registro no sirva para nada? No, sí sirve para algo, ¿y para qué sirve el registro? El registro, en el fondo, es un medio de prueba para poder acreditar que yo soy el verdadero autor de esa obra. ¿Por qué? Si yo tengo una obra en el fondo y alguien en el fondo la copia o la infringe, yo voy a tener las acciones legales, digamos, contra esa persona, pero ¿cómo pruebo yo que yo creé la obra antes que esa otra persona que está también en el fondo queriendo utilizar la obra? Bueno, una de las formas de probarlo es el registro y el registro, en el fondo, me da a mí una presunción de que si yo inscribí, digamos, esa obra, yo soy el verdadero autor de la obra. Por lo tanto, es una presunción que otorga el registro y por lo tanto, yo voy a estar, digamos, mejor parado en el caso de que tenga algún conflicto. ¿Ya? ¿Dónde se hace la inscripción? La inscripción se hace, como ya dijimos, en el registro de propiedad intelectual que es llevado por el Departamento de Derechos Intelectuales o el DDI del Servicio Nacional del Patrimonio. ¿Ya? El sitio web es propiedad intelectual.cl y se puede hacer la inscripción tanto online como de manera física en las oficinas del Departamento de Derechos Intelectuales. Pero la inscripción, como dijimos, no es un requisito para que nazca el derecho autor. El derecho autor nace desde el momento mismo de la creación de la obra y por lo tanto el registro solamente ayuda a probar que yo soy el verdadero creador de una obra determinada. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que protege el derecho autor? El derecho autor es aquel derecho que protege obras, o sea, creaciones intelectuales originales, cualquiera sea su expresión, ¿ya? De forma literaria, artística, científica, en una forma musical, en una forma literaria, en una forma artística, en una forma de cualquier formato, pero no protege la ciudad y en el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de registro. Yo ya soy autor y titular de los derechos de autor ya de la obra que yo creé. Bien, tenemos ya entonces el concepto del derecho autor y qué es lo que protege el derecho autor y vamos a ver ahora qué significa que yo sea titular de los derechos de autor de una obra o cuáles son las facultades que me otorga el derecho autor o, en otras palabras, cuáles son los derechos que se involucran en el derecho autor o los derechos que yo tengo como autor de una determinada obra. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo restringir a los demás? Etcétera, etcétera. El derecho autor, cuando yo soy titular, tiene en el fondo como una especie de dos patas. Ya, me da dos tipos de derechos que son distintos y por eso vamos a ver cuál es la importancia de esa distinción. Por un lado, el derecho autor me da lo que se llaman los derechos morales y por el otro lado me da lo que se llaman los derechos patrimoniales. Por tanto, si yo soy el autor de una obra, tengo como titular derechos morales y derechos patrimoniales. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre esos dos derechos. El derecho moral es un derecho que es irrenunciable, intransferible, o sea, yo no puedo renunciar al derecho autor. Si, por ejemplo, yo firmo un contrato con alguien y el contrato tiene una cláusula que dice el autor por medio de este contrato renuncia a sus derechos morales, esa cláusula es nula, no vale, no tiene ninguna validez porque es irrenunciable. Es intransferible, eso significa que si yo, por ejemplo, suscribo una compraventa de derechos morales o establezco una cesión de derechos morales o establezco un documento o un contrato en que diga que yo como autor transfiero mis derechos morales a otra persona, esa cláusula también es nula. El derecho moral siempre, siempre pertenece al autor. ¿Ya? Y al autor, y esto es muy importante decirlo también, siempre es una persona natural, o sea, Juana, Fernanda, Pedro, ¿Ya? El autor no puede ser el Estado, ni puede ser una sociedad, ni puede ser una corporación, ni una fundación, porque esas personas son personas jurídicas, por lo tanto, no existen en la realidad, son ficciones, ¿Ya? Y por lo tanto, una sociedad o el Estado no pueden crear obras, siempre la obra es creada por una persona en el fondo de carne y hueso, por Pedro, Juana, o lo que sea, por lo tanto, el autor siempre es una persona, ¿Ya? Siempre es una persona natural y el derecho moral, como solamente puede pertenecer al autor, pertenece siempre a una persona natural. Vamos a ver que es distinto con el derecho patrimonial, que sí se puede ceder, y por lo tanto, el derecho patrimonial de una obra, sí podría estar en manos de una persona jurídica, como es el Estado, o una corporación, o una sociedad, o una fundación, pero el derecho moral siempre pertenece al autor y por lo tanto, siempre pertenece a una persona natural. ¿Y qué significa que yo como autor tenga este derecho moral que es un derecho irrenunciable e intransferible? Significa que yo tengo, bueno, varios derechos, pero los más importantes son, tengo el derecho que se llama de paternidad y tengo el derecho que se llama de integridad. ¿Y qué significa que yo tenga el derecho de paternidad e integridad? La paternidad significa que yo como autor tengo derecho a que siempre se asocie mi nombre con mi obra. Yo puedo exigir como autor que siempre se asocie mi nombre con la obra que yo hice. Yo por ejemplo podría vender una obra a alguien, pero no por eso esa persona le va a borrar un nombre y va a decir que la hizo él. ¿Por qué? Porque está el derecho moral y yo como autor puedo exigirle que siempre se asocie mi nombre con esa obra. Por lo tanto, siempre que se publica una obra debería en el fondo aparecer de alguna determinada manera quién es el autor de esa obra. En un libro puede estar en la portada o puede estar atrás, en una foto podría estar en pie de la foto. No hay una fórmula, pero sí es un derecho y siempre se puede exigir. Y el derecho de integridad significa que yo como autor puedo exigir que nadie altere la obra o modifique la obra sin pedirme permiso y en todo caso que nadie pueda en el fondo mutilar la obra en el sentido de modificarla de tal manera que la obra pierda la honra de la misma obra o del autor que hizo esa obra. Por lo tanto, esos derechos son irrenunciables. Yo, en el fondo, siempre voy a tener derecho a que se asocie mi nombre con la obra y a que se respete la integridad de la obra. No se mutile la obra y no se vaya en contra del espíritu mismo de la obra. Esos son los derechos morales que siempre pertenecen al autor, persona natural, no se pueden ceder, no se pueden transferir y son irrenunciables. ¿Qué son los derechos ahora patrimoniales? A diferencia de los derechos patrimoniales, perdón, a diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales sí pueden ser transferidos y además, a diferencia de los derechos morales, tienen un plazo de duración. Los derechos morales son para siempre. Yo, por ejemplo, después vamos a ver que yo podría usar una obra muy vieja, por ejemplo, porque vencieron los derechos patrimoniales de autor, pero no por eso yo voy a ir en contra de los derechos morales. O sea, yo no podría, por ejemplo, tomar una obra, qué sé yo, de Beethoven, por ejemplo, o de Bach. Yo podría usarla porque venció el derecho patrimonial, después vamos a ver cuál es el plazo, pero no puedo decir que yo compuse esa obra. Tengo que respetar igual el derecho moral de paternidad porque es un derecho que es irrenunciable y porque no tiene plazo. El derecho moral, el derecho patrimonial, a diferencia del derecho moral, sí se puede transferir y por lo tanto no siempre va a pertenecer al autor, en principio sí, pero podría no pertenecer al autor, por ejemplo, si el autor cede el derecho y es un derecho que tiene un plazo definido. ¿Cuál es el plazo del derecho patrimonial? Vamos a ver que son en general 70 años contados desde la muerte del autor. Pero antes que eso veamos un poco qué es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es aquel derecho que tiene que ver con la explotación de la obra. Yo la obra, una vez que la creo, la puedo guardar en mi casa, la puedo dejar en mi computador, si la escribí en el computador o la hice en computador, por ejemplo, o la puedo comunicar, la puedo vender, la puedo imprimir, la puedo copiar, o sea, puedo hacer un montón de cosas con esa obra. Todos los usos que involucra la creación de una obra tienen que ver con el derecho patrimonial. Y el derecho patrimonial me da a mí como titular o al autor en primer lugar una especie de monopolio de exclusividad para que solamente yo pueda usar la obra y cualquier tercero que quiera realizar cualquier uso de esa obra tiene que pedirme permiso. Esa es la gran regla general en el fondo de los derechos de autor. El autor o el titular de los derechos patrimoniales de autor tiene en el fondo la exclusividad de uso y si alguien quiere realizar cualquier uso de esa obra tiene que pedirle permiso. Vamos a ver después que ese permiso se llama autorización o licencia pero yo para usar una obra tengo que pedir permiso. ¿Cuáles son los usos que involucran el fondo del derecho patrimonial? Podría ser cualquier uso pero la ley establece ciertos verbos rectores que involucran en el fondo la mayoría de los usos que se podrían dar que son la comunicación pública la reproducción la distribución y la transformación. La comunicación pública significa dar a conocer la obra de cualquier forma. Por ejemplo si fuera una película estrenar la película sería comunicación pública o pasarla por la televisión también sería comunicación pública o subirla a YouTube para que alguien la pueda ver también sería comunicación pública una comunicación pública que se llama puesta a disposición que es una comunicación pública especial. Si fuera por ejemplo un libro o una novela si yo por ejemplo también lanzo el libro sería comunicación pública si lo subo a internet para que la gente la lea sería también comunicación pública si yo por ejemplo declamo el libro en una plaza lo leo a voz alta también sería comunicación pública. Entonces está reconocer la obra de cualquier forma es comunicación pública. Si yo quiero comunicar una obra públicamente tengo que pedirle permiso al autor antes de poder hacerlo. También está la reproducción ¿Qué significa la reproducción? Significa hacer copias de la obra. Por ejemplo si yo tengo un disco puedo hacer un montón de copias de ese disco por ejemplo mandar a hacer mil copias si yo quiero hacer eso tengo que pedirle permiso al autor. También por ejemplo si yo tengo un libro también puedo imprimir digamos mil ejemplares o mil ejemplares o tres mil ejemplares ya esos son copias digamos de un original y por lo tanto para poder hacer eso ya tengo que pedirle permiso al autor. Todas estas acciones involucran tanto el acto físico por ejemplo en la comunicación pública estrenarlo en un teatro como también el acto digital por ejemplo subirla a YouTube una obra en el caso de la reproducción también yo puedo copiar una obra físicamente por ejemplo si mando a imprimir un libro o si mando digamos a imprimir un disco o también la puedo hacer la reproducción de forma digital por ejemplo si yo hago distintos que se yo formatos PDF o distintas reproducciones de una foto de forma digital etc. ¿Ya? Todos esos actos están prohibidos si yo no le pido permiso al autor porque forman parte de su derecho patrimonial ¿Ya? está la distribución que es poner a disposición del público una obra o sus ejemplares ¿Ya? por cualquier canal de distribución ¿Ya? El más común será por ejemplo la compra-venta entonces si yo por ejemplo pongo una obra por ejemplo a la venta en una galería de arte por ejemplo eso para hacer eso tengo que pedir permiso o también podría ser a través de vías digitales por ejemplo podría ser a través de Amazon podría ser a través de eBay a través de Mercado Libre lo que sea también voy a necesitar permiso del autor para poder hacer eso y por último está la transformación que es modificar la obra de cualquier forma ya vimos que por la integridad nosotros no podíamos mutilar la obra nunca pero sí le podemos hacer transformaciones por ejemplo podemos si fuera una obra gráfica que se yo correr los elementos de lugar y para eso tendríamos que pedirle permiso al autor también podríamos por ejemplo transformarla de otra forma que sería adaptar la obra por ejemplo si yo tengo una novela y la quiero hacer en formato cinematográfico o sea quiero hacer una película basada en una novela o a partir de una novela también tengo que pedir permiso si yo quiero traducir por ejemplo si quisiera por ejemplo traducir un poema del mapa al castellano tengo que pedirle permiso al autor porque es una transformación que también está involucrada dentro de los derechos patrimoniales entonces ¿qué significa que yo tenga derechos patrimoniales como autor? significa que si cualquier persona quiere hacer cualquier uso la obra o sea comunicación pública reproducción distribución transformación o cualquier otro uso para hacerlo tiene que pedirme permiso primero ¿ya? esa es la gran regla general entonces resumiendo acá tenemos que el derecho a autor que es aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales ¿ya? cualquiera sea su expresión pero tiene que estar expresada no protege las ideas y del momento mismo de la creación o sea sin necesidad de registro aunque el registro sirve para probar digamos que yo soy el verdadero autor tiene dos grandes derechos un grupo que se llama derechos morales que son irrenunciables son intransferibles no tienen plazo o sea duran para siempre y siempre pertenecen al autor y que son principalmente el derecho patrimonial y la integridad de la obra que significa que yo siempre tengo derecho como autor a asociar mi nombre a la obra o que asocie mi nombre a la obra ya que no me mutilen mi obra y por otro lado tengo los derechos además patrimoniales que significan que si cualquier tercero quiere usar la obra de cualquier forma tiene que pedirme permiso yo por ese permiso obviamente voy a poder en el fondo cobrarle yo pactar una remuneración o también se lo podría dar gratuito yo un tercero si por ejemplo quiere yo tengo un libro o tengo una canción y él la quiere publicar entonces yo podría decirle sí o podría decirle sí pero tienes que pagarme digamos una remuneración específica eso digamos lo va a determinar siempre el autor entonces la gran regla general en materia de derechos de autor es que si yo quiero usar una obra de un tercero tengo que pedirle permiso al titular de los derechos patrimoniales de autor que va a ser en primer lugar el autor salvo que sea sus derechos pero eso lo vamos a ver después ahora existen dos excepciones a esta gran regla general esta regla general de que yo para usar una obra siempre tengo que pedir permiso y cuáles son esas dos excepciones la primera excepción dijimos que el derecho patrimonial a diferencia del derecho moral tenía un plazo de duración ese plazo en general va a ser 70 años contado desde la muerte del autor o sea aquí no importa cuando la obra se creó y cuando la obra se publicó sino que lo que importa es cuando murió el autor que hizo esa obra yo a partir de esa fecha tengo que contar 70 años y qué es lo que pasa en el fondo cuando ocurren o transcurren esos 70 años lo que va a pasar ahí es que la obra va a pasar a lo que se denomina el patrimonio cultural común también se le llama dominio público y eso significa que cualquier persona puede hacer uso de esa obra sin pedir permiso siempre y cuando obviamente respete los derechos morales de autor ¿por qué? porque los derechos morales de autor eran irrenunciables y no tenían plazo de duración entonces si transcurren 70 años contados desde la muerte del autor yo voy a poder usar las obras que creó ese autor de cualquier manera voy a poder en el fondo las puedo digamos publicar las puedo comunicar públicamente las puedo reproducir las puedo distribuir las puedo transformar siempre y cuando respete los derechos digamos morales de autor o sea siempre voy a tener que asociar el nombre del autor a la obra y siempre voy a tener que respetar la integridad de la obra pero la puedo usar libremente sin pedir permiso y sin pagar ¿ya? entonces primera excepción a la regla general de que siempre hay que pedir permiso para usar una obra es que haya reoccurrido el plazo de protección que son 70 años contados desde la muerte del autor en cuyo caso la obra pasa al patrimonio cultural común y eso significa que cualquier persona puede usar la obra de cualquier forma siempre que respete los derechos morales y la segunda excepción es lo que se llaman las excepciones o limitaciones al derecho de autor ¿ya? las excepciones o limitaciones al derecho de autor son ciertos casos específicos que están en la ley en Chile la ley de propiedad intelectual o de derecho de autor es la ley 17.336 ¿ya? por si quieren revisarla pueden poner en Google digamos ley 17.336 y les va a aparecer esta ley que es la ley 17.336 o la ley de propiedad intelectual también la pueden encontrar así establece en sus artículos 71A y siguientes son varias letras son 71A 71B 71C creo que llega hasta la Z por lo tanto son muchas excepciones y limitaciones ciertos casos en que yo voy a poder usar una obra sin pedir permiso ¿ya? ahora hay que tener en cuenta que todas las excepciones son son taxativas esto quiere decir que son solamente las que dicen la ley y ninguna otra y son restrictivas o sea tienen que darse todos y cada uno de los presupuestos que establece cada excepción para que yo en el fondo pueda no pedir permiso si es que falta alguno de los requisitos de una de las excepciones entonces yo ya no puedo cogerme a la excepción y por lo tanto tendría que pedir permiso igual no vamos a ver todas las excepciones porque son muchas pero para que tengan una idea de cuáles son por ejemplo está el famoso llamado derecho a cita o sea lo que dice la ley es que yo puedo por ejemplo usar un fragmento breve de una obra a título de cita sin pedir permiso ¿ya? siempre y cuando cite digamos la fuente ¿ya? y el autor ¿ya? por lo tanto para citar no es necesario en el fondo que yo le pida permiso al autor sino que yo tengo que puedo en el fondo hacerlo sin pedir permiso siempre que cumpla con lo rígido o sea tiene que ser un fragmento breve no puede ser toda la obra y tengo que citar en el fondo la fuente y el autor si es que no se dan esos presupuestos entonces yo ya no me puedo coger en el fondo al derecho de cita por ejemplo si quisiera en el fondo usar la mitad de una obra claramente eso no es un fragmento breve por lo tanto ya no estoy dentro de la excepción por lo tanto tendría que pedir permiso otra excepción por ejemplo es la que me permite la comunicación pública dentro del núcleo familiar entonces yo por ejemplo si me compré ya adquirí legítimamente por ejemplo un disco de alguien yo puedo poner el disco dentro de mi núcleo familiar y no estaría infringiendo el derecho de autor no tengo que pedir permiso o comprarle un ejemplar a cada uno de los que van a escuchar el disco dentro de mi núcleo familiar lo mismo ocurre en establecimientos educacionales lo mismo ocurre en ciertas organizaciones digamos culturales etcétera yo puedo hacerlo sin necesidad de pedirle permiso ahora si yo por ejemplo escapa del núcleo familiar por lo tanto yo que si yo soy DJ y voy a poner música digamos a un evento que escapa del núcleo familiar ahí si voy a tener que pedir permiso y pedir una autorización especial para poder hacer comunicación pública de esa música o de esa obra fuera de mi núcleo familiar ya existen varias digamos excepciones y limitaciones lo que si es importante tener en cuenta es que en Chile y esto es como una especie de mito el hecho de usar una obra sin fines de lucro no constituye por sí sola una excepción ya o sea que yo en el fondo no obtenga beneficios económicos por el uso que estoy haciendo no implica que no tenga que pedir permiso ya el hecho en el fondo del no fin de lucro o de no obtener beneficios económicos con una obra es un requisito que está dentro de algunas de las excepciones ya pero que es un requisito más de otros requisitos pero por sí solo ya no constituye una excepción o limitación por lo tanto el simple hecho de que yo utilice una obra sin fines de lucro no me exime de pedir la autorización al autor bien resumiendo entonces tenemos que el derecho autor protege creaciones intelectuales cualquiera sea su expresión desde el momento mismo de la creación de la obra y me otorga dos tipos de derechos que son los derechos morales y los derechos patrimoniales los derechos patrimoniales dijimos que significaban en el fondo que cualquier persona quisiera usar la obra de cualquier forma que sea comunicándola públicamente reproduciéndola distribuyéndola o transformándola tenía que pedirle permiso ya al autor no podía hacerlo ya salvo en dos casos cuáles eran esos casos que hubiera transcurrido el plazo de protección de los derechos patrimoniales que eran en general 70 años contados desde la muerte o el fallecimiento del autor en cuyo caso ¿qué es lo que pasaba? la obra pasaba al patrimonio cultural común y cualquier persona podía usar la obra sin pedir permiso y sin pagar siempre y cuando respetaran los derechos morales del autor y la otra excepción que yo no tenía que pedir permiso era cuando se daba alguna de las excepciones o limitaciones digamos establecidas en la ley 17.336 que es la ley de propiedad intelectual y por ejemplo era una de las ejemplos era por ejemplo que yo quisiera hacer una cita si yo quería usar un fragmento breve de una obra para poder en el fondo citar yo puedo hacerlo sin pedir permiso ahora en todos los demás casos gracias al derecho patrimonial si yo quiero usar una obra de cualquier forma tengo que pedirle permiso al autor y ese permiso es el que se llama autorización o licencia aquí entonces entramos a un tema probablemente para muchos muy importante que es el tema del licenciamiento una licencia o autorización estas dos palabras son sinónimos por lo tanto se puede usar una alternativamente de la otra la ley de propiedad intelectual habla de autorización de uso pero coloquialmente se le dice también licencia la autorización o licencia es el permiso que otorga el titular de los derechos patrimoniales de autor a un tercero para que éste pueda realizar ciertos usos de la obra ¿ya? ¿cómo se otorga una autorización? ¿ya? o sea ¿cuál es la forma contractual? se puede hacer de cualquier manera incluso yo podría por ejemplo hacer una autorización verbal por ejemplo si yo quiero estoy haciendo que se yo el diseño de un disco y yo tengo un amigo que es ilustrador y yo quiero usar las ilustraciones de mi amigo en la carátula de mi disco entonces yo puedo ir y le puedo decir oye me prestas o me das permiso para yo usar tus ilustraciones dentro del disco y él me dice sí eso ya es una autorización ahora conviene que la autorización sea escrita por dos motivos para probar tanto la existencia de esa autorización o ese permiso como también el contenido de esa autorización porque por ejemplo en el caso que yo les di donde yo le iba a preguntar a mi amigo resulta que mi amigo podría decirme podría después ver el disco y decirme oye pero ¿y por qué usaste en fondo mis ilustraciones? y yo le digo bueno porque te pedí permiso y tú me dijiste que sí y en el fondo podría decir ¿cuándo te di permiso? y por lo tanto para probar la existencia de la autorización conviene muchas veces que sea por escrito y además podría haber problemas respecto del contenido o sea por ejemplo él me podría haber dicho oye yo te di permiso efectivamente pero para que usaras esta ilustración y no estas tres ¿ya? por lo tanto tanto para acreditar la existencia de la autorización como el contenido de la autorización es conveniente que sea por escrito ahora no se requiere ninguna formalidad adicional o sea yo no tengo que ir a una notaría podría ser incluso la autorización por correo electrónico por ejemplo que también sería una forma por escrito y no hay ningún problema o sea cualquier autorización es válida pero les conviene que se realice por escrito para acreditar tanto la existencia de esa autorización como el contenido de la autorización ¿y qué debería contener una autorización? bueno obviamente la individualización de las partes o sea quién es el que está otorgando la autorización y quién es el que la está recibiendo y individualizar la obra también sobre qué obra yo estoy dando permiso digamos para usarla podría ser una obra podrían ser dos obras podrían ser tres obras podría ser parte de una obra todo eso en el fondo queda a la discreción de quién otorga la autorización o sea el titular de los derechos patrimoniales de autor o el mismo autor ¿cuáles son los usos? yo por ejemplo podría dar una autorización para que alguien use una obra por ejemplo pongamos que es una obra audiovisual o un video solamente para que se suba digamos a internet o también para que se pase digamos por un cine o para que se estrene ¿ya? todos esos usos son distintos yo podría dar una licencia de autorización para que esa obra se use de cualquier forma o solamente usos específicos los medios a través de los cuales se va digamos a realizar esos usos yo por ejemplo en el caso del ejemplo que estamos si es un video o una obra audiovisual yo en el fondo podría decir que doy una utilización para que se estrene pero solamente a través de YouTube o también podría ser a través de YouTube y de Facebook o a través de YouTube de Facebook y Instagram ¿ya? si yo doy una utilización solamente para que se estrene o se comunique a través de YouTube entonces no puedo yo el quien recibí la utilización comunicarla por otros medios por ejemplo por Facebook etc. ¿ya? tampoco de forma física si yo doy la utilización para que se use o se comunique o se estrene de cualquier forma por cualquier medio ahí sí voy a poder podría también limitarse la utilización en cuanto a los fines por ejemplo yo podría decir ok sube mi video estrenalo en YouTube y en Facebook por ejemplo pero solamente sin fines de lujo ¿ya? y eso no me daría mi autorización por ejemplo para ganar para obtener beneficio económico a partir de ese uso o podría ser para cualquier fin podría ser con fines educacionales podría ser con fines culturales eso digamos es un aspecto que conviene digamos al autor ver si le conviene o no le conviene y qué es lo que él quiere dar o no dar va a depender por ejemplo del precio de la autorización ¿ya? o de en fondo las intenciones que él tenga o los fines o los medios a través de los cuales se realicen los usos cuya autorización en el fondo se está otorgando la autorización además puede ser gratuita o pagada y hay que ponerlo ¿ya? si es pagada uno debería poner en el fondo cuál es el precio o el monto de esa remuneración y cómo se va a pagar ¿ya? aquí no hay ninguna fórmula podría ser un precio fijo podría ser un precio antes y un precio después de los usos podría ser un porcentaje por ejemplo de las entradas en el caso por ejemplo de que sea un estreno podría ser un porcentaje por ejemplo de las ventas en el caso que por ejemplo sea una autorización para distribución digamos de un libro etcétera ¿ya? eso hay que también definir el plazo yo podría dar una autorización para que se use una obra de forma indefinida o podría dar una autorización para que se use una obra solamente dentro de las próximas dos horas o en un día o para una semana o para un mes etcétera el territorio también yo podría autorizar a que mi obra se utilice pero solamente dentro del territorio nacional o solamente por ejemplo en la región en Coquimbo etcétera etcétera o sea el territorio también y por último la exclusividad o sea si quien está recibiendo la autorización es el único que va a poder usar la obra en ese caso sería una autorización exclusiva o en el caso de que quien esté recibiendo la autorización no sea el único que pueda usar la obra por ejemplo yo puedo dar esa misma licencia o licencias distintas a otras personas entonces la licencia va a ser no exclusiva todas estas cosas convienen digamos tener en cuenta al momento de otorgar o recibir una autorización lo importante digamos es que tanto respecto de quien otorga la autorización o sea el titular como respecto de quien la reciba todas estas características estén especificadas de manera muy clara para que no haya digamos ninguna duda o problema con posterioridad respecto de que es lo que yo estaba permitiendo o respecto de que es lo que yo necesitaba en el fondo para poder usar esa obra bien pero dijimos que el derecho patrimonial quedaba esta gran regla general que era en el fondo que si yo quisiera usar una obra un tercero siempre tenía que pedir permiso salvo que hubiera transcurrido el plazo de producción o salvo que mi uso cayera en una limitación o excepción siempre había que pedir permiso y por lo tanto ese permiso se llamaba autorización o licencia pero el derecho patrimonial no solamente se puede digamos autorizar o permitir sino que también se puede ceder ya lo dijimos cuando hablamos de los derechos morales y de los derechos patrimoniales dijimos que había una diferencia porque los derechos morales ya la paternidad y la integridad eran intransferibles los derechos patrimoniales si se pueden ceder y por eso mismo podrían pertenecer a una persona distinta al autor yo como autor puedo ceder mis derechos patrimoniales y eso que va a significar que si alguien quiere usar mi obra entonces ya no va a tener que pedirme permiso a mí acuérdense que tenía que pedir una licencia de autorización ya al autor sino que le va a tener que pedir permiso a la persona a quien yo le cedí ya esos derechos de autor patrimoniales de autor no puedo hacer nunca los morales porque va a ser el nuevo titular ya de los derechos patrimoniales de autor ya entonces la diferencia entre la autorización y la excepción es que el autor en la autorización sigue teniendo digamos sigue siendo titular de los derechos patrimoniales de autor por lo tanto yo le tengo que seguir pidiendo permiso a él en el caso de la excepción el autor pierde los derechos patrimoniales de autor y pasan a un tercer a una tercera persona ya nunca puede perder los derechos morales porque esos derechos son intransferibles por lo tanto aunque yo ceda mis derechos de autor el sesionario o sea la persona quien recibe esta sesión no va a poder por ejemplo borrar mi nombre de la obra y decir que la hizo él sino que tiene que respetar mi derecho moral pero si alguien quiere usar esa obra le va a tener que pedir permiso ahora a él y no a mí porque yo cedí mis derechos patrimoniales de autor ya como aquí el efecto es un efecto más potente que en el caso de la autorización porque el autor pierde sus derechos patrimoniales de autor y pasan a otra persona la ley aquí si exige en cierta forma contractual expresión acuérdense que lo que dijimos de autorización era que podía ser incluso verbal o podía ser también por escrito pero sin ninguna formalidad en el caso de la sesión si se requieren ciertas formalidades y cuáles son estas formalidades dice la ley que tiene que hacerse por instrumento privado autorizado ante notario tengo que ir a una notaría hacer digamos por escrito tiene que estar autorizado ante notario ese documento de sesión o por instrumento público por ejemplo por una escritura pública traer una escritura pública y además tengo que inscribir ya ese documento que originó esa sesión dentro de los 60 días en el registro de propiedad intelectual que era el mismo registro que habíamos visto donde se inscribían las obras que dependía del departamento de derechos intelectuales del servicio nacional del patrimonio por lo tanto en este caso si la inscripción es requisito no es requisito para que nazca el derecho de autor pero si es requisito en el caso de que yo quiera ceder mis derechos bien bien hasta aquí entonces los derechos de autor tenemos que es aquel derecho el derecho de autor que protege creaciones intelectuales o sea obras cualquiera sea su forma de expresión pero tiene que estar expresada de alguna forma recuerden que las ideas no se protegen por el derecho de autor y desde el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de inscripción ¿ya? el derecho de autor me daba dos tipos de derechos que eran el derecho moral y el derecho patrimonial el derecho moral era intransferible irrenunciable no tenía plazo y siempre pertenecía al autor e involucrada de manera general tanto el derecho patrimonial el derecho perdón de paternidad que significaba que yo siempre podía exigir que se asociara mi nombre con la obra y el derecho de integridad por medio del cual yo podía impedir que se mutilara mi obra ¿ya? y por otro lado como autor tenía también el derecho patrimonial este sí se puede transferir y tiene un plazo limitado en el tiempo ¿ya? y qué significaba ese derecho patrimonial que yo como autor tenía derecho a que cualquier persona que quisiera usar mi obra de cualquier forma que sea comunicación pública reproducción distribución transformación tenía que pedirme permiso ese permiso se llamaba autorización o licencia y además lo otro que yo podía hacer era no solamente dar un permiso sino que también podía transferir mi derecho patrimonial a un tercero en cuyo caso lo perdía yo y solamente me quedaba con la parte moral ¿ya? ahora dijimos que aparte del derecho de autor que es el derecho en el fondo del creador de una obra existen también otros derechos que se llaman los derechos conexos ¿ya? ¿qué son los derechos conexos? aquí solamente un breve digamos pincelazo sobre los derechos conexos para que sepamos de lo que se trata ¿y por qué vemos los derechos conexos acá? por dos razones primero porque los derechos conexos están también regulados en la ley de propiedad intelectual que es la ley de derecho de autor la ley número 17.336 y además porque los derechos conexos tienen relación con los derechos de autor y de hecho se llaman derechos conexos porque son derechos que están o tienen una cierta conexión ¿ya? están conexos al derecho de autor y son derechos de ciertas personas que sin ser autores ¿ya? realizan ciertos usos o realizan digamos ciertas acciones que tienen que ver con la obra de un autor ¿ya? entonces en el derecho de autor tenemos que exista un sujeto de derechos que sería el titular de ese derecho y un objeto sobre el cual recae el sujeto del derecho de autor sería el autor o sea el creador de una obra y el objeto sobre el cual recaen los derechos de autor sería la obra por lo tanto el derecho de autor protege a ese objeto que es la obra y le da al autor ya titularidad para que él pueda exigir que cualquier persona en el fondo que quiera usar esa obra tenga que pedirle permiso en el caso de los derechos conexos hay otros sujetos y otros objetos ¿ya? ¿cuáles son? son primero los artistas intérpretes y ejecutantes ya vamos a ver qué son sujetos y cuál es el objeto en el fondo del derecho conexo de él es su interpretación está ahí otro sujeto segundo sujeto que serían los productores de fonogramas ¿ya? y el objeto protegido serían los fonogramas no la obra no la interpretación sino que el fonograma y hay un tercer sujeto que son los organismos de radiofusión también vamos a ver qué son y el objeto protegido son sus emisiones tampoco la obra y la interpretación ni el fonograma sino que las emisiones entonces ¿qué son los artistas intérpretes y ejecutantes? son aquellos en el fondo que interpretan o ejecutan una obra por ejemplo yo tengo una obra musical por ejemplo una obra de Beethoven ¿ya? una sonata para ya no de Beethoven el autor de esa obra es Beethoven y por lo tanto ese derecho autor recae sobre su obra y Beethoven tiene tanto el derecho moral o sea que por ejemplo que se asocie siempre su nombre a esa sonata y además tiene los derechos patrimoniales en este caso no porque Beethoven murió hace más de 70 años pero si Beethoven en el fondo estuviera vivo por ejemplo ahora tendría los derechos patrimoniales sobre su obra eso significa que cualquier persona que quiera usar la obra tiene que pedirle permiso a Beethoven ahora esa obra de Beethoven esa sonata para piano por ejemplo podría ser tocada por mí o por cualquiera de ustedes o por Claudio Rau ¿ya? Claudio Rau respecto de su interpretación de la obra de Beethoven tiene también un derecho que se llama derecho conexo de artista, intérprete y ejecutante y su derecho no es sobre la obra porque sobre la obra el derecho le pertenece a Beethoven sino que es sobre su interpretación de esa obra ¿ya? obviamente no es lo mismo la interpretación que haga Claudio Rau de una sonata para piano de Beethoven que la que voy a hacer yo entonces obviamente que tiene un valor agregado y esa interpretación tiene también entonces una protección especial y yo por eso por lo tanto si yo quisiera si creo que Rau estuviera vivo y yo quisiera ir a un concierto y grabar en el fondo esa interpretación tengo que pedirle permiso si yo después quisiera esa interpretación ponerla en un disco y subirla a Spotify tengo que pedirle permiso si yo quisiera vender esa interpretación tengo que pedirle permiso ¿ya? lo mismo pasa en el fondo con el productor del fonograma el productor del fonograma es que tiene a su cargo la producción de un fonograma un fonograma en el fondo es un registro de audio un disco ¿ya? también va a tener un derecho conexo especial pero no respecto ni de la obra ni de la interpretación sino respecto del fonograma o sea del registro sonoro y lo mismo pasa por organismos de radiodifusión que tienen derechos ahora no respecto ni de la obra ni de la interpretación ni del fonograma sino que respecto de su emisión ¿ya? y no vamos a entrar más acá pero sí lo importante lo importante es que tengan conciencia de que estos derechos así como dijimos que podían confluir tanto derechos de autor como de propiedad industrial en una misma obra en un mismo uso podrían también confluir todos estos derechos por lo tanto tiene que haber un flujo y tienen que estar las autorizaciones de las distintas partes por ejemplo si yo escucho una radio que es una emisión podrían estar tocando por ejemplo un disco o sea un fonograma cuyo derecho lo tiene el productor de fonograma que interpreta una obra que está compuesta por alguien que es el autor derecho de autor y que está interpretada además por cierto músico especial por lo tanto que tiene un derecho de artista interpédico por lo tanto en un mismo acto pueden confluir todos estos derechos lo importante es que existan las autorizaciones correspondientes es decir el intérprete para ejecutar o interpretar la obra de un tercero si esa obra ya estuviera hecho por vigente tiene que haberle pedido permiso y a su vez si se quiere grabar en un disco por ejemplo en un fonograma tiene que haberse pedido permiso a ese intérprete y si se quiere transmitir por la radio también tiene que pedirse un cierto permiso bien por último y solamente para terminar una mención digamos especial a la gestión colectiva de derechos existen unos organismos que son corporaciones que se llaman entidades de gestión colectiva y que es lo que vienen a solucionar las entidades de gestión colectiva vienen a solucionar el tema digamos de la gestión colectiva de derechos si yo por ejemplo tengo una radio y quiero tocar música de muchas personas en estricto rigor lo que me dice el derecho patrimonial de autor es que yo tengo que pedirle permiso a cada uno de esos autores no solamente a cada uno de esos autores sino que además a cada uno de los intérpretes en caso de derechos conexos a cada uno de los productores de fonogramas también por lo tanto si yo quisiera tener una radio y tuviera que pedirle permiso a cada uno por separado sería prácticamente imposible entonces ¿qué es lo que hacen las entidades de gestión colectiva? reúnen a un montón digamos de intérpretes de un mismo rubro por ejemplo en el caso de la música que está la SCD y lo que yo puedo entonces es conseguir una sola autorización respecto de muchas obras distintas ¿ya? solamente eso mención digamos para que lo tengan en cuenta por último quería antes de las preguntas dejar los invitados a que ingresen al sitio web de la unidad de derechos de autor porque yo sé que estos temas digamos son bastante arduos y difíciles en la página www.cultura.gov.cl slash derecho de autor ahí ustedes pueden ingresar y va a haber digamos un montón de material van a haber preguntas y respuestas hay una guía de derecho de autor que pueden digamos utilizar y que va tratando estos temas digamos cada vez con una mayor profundidad se queden a ver muchas dudas y por eso los dejo invitados a que revisen el sitio web y revisen la guía que nosotros tenemos de derecho de autor que trata prácticamente toda la ley de propiedad intelectual que es la ley 17.336 pero en forma de preguntas y respuestas así que muchas gracias y ahora ya abro la palabra o no sé cómo se van a coordinar el tema de las preguntas muchísimas gracias José por esta por esta información que nos has dado durante este rato y y bueno efectivamente como habías predicho hay unas cuantas preguntas que han hecho en el chat les recordamos a las personas que pueden hacer estas preguntas vamos a leer las preguntas que ya han colocado varios de los participantes en el chat pero que también pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para hacerlo abriendo un micrófono vale voy a empezar con una pregunta que en este caso ha hecho Diego vale en la cual Diego Sánchez señala en el caso de las adaptaciones que se hacen con fines educacionales eso permite mutilar o modificar la obra sin el consentimiento esa es la primera pregunta que tenemos de parte de Diego gracias por la pregunta Diego hay varias excepciones dentro de la ley en los artículos 71a y siguientes de la ley de provisión intelectual que se refieren a ciertos usos con fines educacionales ahora me parece que no hay ninguna específica que permita en el fondo adaptar una obra así para fines educacionales generales sin pedir permiso por lo tanto habría que pedir permiso igual en el caso de una adaptación que además de una adaptación sea una mutilación eso está prohibido siempre porque en ese caso se pasaría a llevar el derecho de integridad que es un derecho irrenunciable por lo tanto la modificación tiene que estar en el fondo conforme a lo que haya permitido el propio autor y nunca podría en el fondo pasar a llevar la integridad de la obra entendiendo como mutilar la obra o ir en contra de la honra de la misma obra o del autor muchas gracias José tenemos una pregunta también de Luis Francisco él señala bueno que es un cantante de música urbana realizó una versión en español con letra propia y pista instrumental propia la consulta es legal esa versión y si es legal puedo o si no puedo hacerla legal con el tema de los derechos esa es la pregunta de Luis Francisco no me quedó claro si había hecho una versión digamos propia de otra obra o la obra original de él si quieres bueno señala que él realiza una versión en español de la obra claro lo que pasa es que claro si él realizó una versión de otra obra en ese caso en el fondo lo que habría hecho él es una obra derivada cuando yo por ejemplo modifico una obra dijimos que la obra para que fuera protegida tenía que ser original ahora yo a partir de una obra que se llama originaria podría ser otra obra también original porque por ejemplo tiene una letra digamos distinta en castellano ahora para yo poder hacer una obra derivada que si está protegida igualmente por derechos de autor yo tengo que haberle pedido permiso al autor de la obra originaria no puedo hacerlo digamos si es que no pedí permiso salvo que hubiera transcurrido el plazo de protección de los derechos de autor o sea yo podría tomar una obra digamos cuyo autor murió hace más de 70 años y ahí si puedo adaptarla y hacer mi versión propia pero si el derecho de autor está vigente yo tengo que pedirle permiso a ese autor si yo le pedí permiso entonces y él me dio el permiso entonces ahí se origina una obra derivada y sobre esa obra derivada yo si tengo derecho de autor sobre en el fondo mi obra derivada pero tengo que primero tener permiso del autor de la obra originaria muchas gracias José ahora vamos a dar paso a la primera pregunta en este caso de Lirna que ha levantado la mano Lirna si puedes abrir micrófono y colocar cámara para hacer la pregunta ok acá estoy hola José buenas tardes mira mi consulta es la siguiente yo estoy trabajando en un fondar yo soy la directora y en este fondar de creación yo postulé la escaleta de la obra ya ahora perdón no te escuché el último ¿a qué postulaste? a un fondar de creación y yo en el proyecto yo creé la escaleta de la obra más no la dramaturgia ya entonces en el proceso de creación de la obra estamos haciendo el proceso para crear la dramaturgia ahora el resultado de eso me va a dar además de la obra cierto me va a dar también un texto dramatúrgico y mi duda es ¿cuál sería la autoría en ese caso de ese texto dramatúrgico? porque para la obra yo tengo entendido que iríamos igual como creación colectiva yo voy como directora la chica que está haciendo dramaturgismo también hay que mencionarla pero mi duda es si yo después de ese libro quiero o sea ese texto quiero publicarlo ¿cómo iría ahí el tema de la autoría? muy buena pregunta mira lo que pasa un poco en ese tipo de obras sobre todo en la dramaturgia y en otras cosas por ejemplo en el cine también es que como que confluyen un montón de tanto autores como tipos de derechos ¿ya? entonces obviamente en esos casos la mayoría de las veces hay una obra que es de coautoría o sea hay varios autores ¿ya? la ley no establece una fórmula digamos de cómo ponerle a cada autor pero sí es importante que los autores establezcan los autores aparezcan digamos como autores de la obra ¿cómo saber si alguien es autor siempre que haya un aporte creativo entonces va a significar en el fondo que esa persona sí tuvo injerencia como autor ¿ya? ahí no hay que distinguir digamos tampoco de Mercer pero por ejemplo en el caso por ejemplo voy a dar un ejemplo así como bien más burdo pero para que se entienda un poco si yo por ejemplo hago un concierto el Roudi que es el que instala digamos los micrófonos y lleva los instrumentos y todo y que es esencial para el espectáculo no por el fondo su rol de esencial ahí va a tener derechos de autor porque no influye en la parte creativa pero por ejemplo la persona que hizo los arreglos por ejemplo en ese concierto evidentemente evidentemente sí participó en la parte creativa y por tanto también se debe considerar como autor ahora ¿cómo se llama cada uno de sus autores? ahí en el fondo lo pueden determinar un poco ustedes dependiendo también de las prácticas que se lleven a cabo en el fondo quién es el guionista quién es el dramaturgo quién es el autor de la escenografía eso lo pueden ir determinando ustedes pero lo importante es que sí se le asigna se le reconozca cada una digamos de los aportes creativos a cada uno de los autores muchísimas gracias José Lorna creo que si te ha respondido sí súper gracias perfecto muchísimas gracias Constanza González tiene una pregunta que creo que va en el mismo sentido Constanza levantado la mano si quieres también abre micrófono y pon cámara para poder hacerla hola sí mi pregunta tiene que ver con que por ejemplo si una fundación que es una persona jurídica concursó un fondart y se adjudicó ese fondart para hacer una exposición a partir de una investigación de arquitectura y dentro del equipo hay un grupo de personas que fueron los creadores por ejemplo de un conjunto de maquetas esas maquetas le pertenecerían a los creadores o también a la persona jurídica quien concursó en el fondart gracias por la por la pregunta Constanza son interesantes estas preguntas porque ahí uno va viendo como la confluencia de los distintos derechos que intervienen que en general es complicada pero la respuesta es la siguiente o sea número uno no por posturar a un fondart yo voy a ser titular de los derechos de la obra presentada incluso yo podría postular por ejemplo con una obra de tercero siempre que tenga la autorización de ese tercero para postular y si ese tercero me dio solamente una autorización yo no voy a ser titular tampoco aunque sea el responsable del proyecto ahora si el tercero me cedió los derechos de autor en ese caso yo sí voy a ser titular de los derechos de autor ahora el tercero igual va a seguir siendo el autor porque acuérdense que los derechos morales no se pueden ceder ahora en el caso del equipo de trabajo va a depender de lo que haya pactado el equipo de trabajo con la persona jurídica que postuló el proyecto y ahí hay infinidad de fórmulas la regla general es que si no hay digamos nada más que por ejemplo un encargo por ejemplo dependiendo de la obra también porque aquí también hay diferencia en Chile la obra por encargo no está expresamente regulada y por lo tanto si yo encargo una obra me podría ser por ejemplo dueño del soporte material de la misma pero no de los derechos de autor sobre la misma o sea por ejemplo si yo por ejemplo compro voy a una galería y compro una pintura yo me hago dueño del soporte y tengo ciertos derechos o sea yo por ejemplo puedo reproducirla y puedo publicarla y exponerla sin fines de lucro pero si quisiera digamos hacer otra cosa tengo que pedirle permiso al autor de esa pintura salvo que el autor me haya cedido los derechos de autor entonces en el caso de las personas del equipo que respecto al fondo de la persona jurídica que postuló el proyecto habría que ver cuál es la relación que tiene si se pactó o no una sesión o si hay simplemente una autorización si hay un contrato de trabajo por ejemplo qué es lo que dice el contrato de trabajo si hay sesiones en el fondo de las obras que hagan dentro del contrato de trabajo entonces va a depender un poco en cada caso y también va a depender del tipo de la obra en general como yo te dije no se produce una sesión ni por contrato de trabajo ni por obras por encargo salvo en algunos casos por ejemplo en el caso del software en ese caso si está regulado y la ley dice por ejemplo que en el caso de un software por encargo el titular de los derechos autores es quien encargó el software y no el que lo desarrolló o en el caso de la fotografía también sea algo similar quien encargó una fotografía también tiene ciertos derechos sobre esa fotografía y por lo tanto es titular de ciertos derechos en todos los demás casos y el labor de arquitectura involucrada en el fondo tiene que haber una sesión expresa para que el tercero se haga digamos titular de los derechos patrimoniales de esa obra si no hay sesión expresa entonces el autor sigue manteniendo digamos los derechos y podría en el fondo dentro de la naturaleza ese mismo contrato la persona jurídica estar autorizada para cierto uso solamente pero en el fondo si no hay sesión expresa no se produce la sesión y recordemos más que la sesión requiere de formalidades especiales o sea instrumento autorizado antionetario instrumento público e inscripción en el registro entonces si no se producen esos requisitos tampoco podría decirse que hay sesión gracias muchas gracias José muchas gracias Costanza tenemos una pregunta de Alexandra Mix voy a leerla ella es tatuadora e ilustradora ella tiene la siguiente duda al momento de hacer una ilustración y tatuarla mantiene el derecho sobre esa obra el tatuaje se tomaría como una reproducción de la obra esa es la la primera parte de su pregunta y la segunda y que sucede en el caso de la gente que acude a ella con diseño sacado de Pinterest o que los googlea la responsabilidad en caso de que el pintor ilustrador quiera hacer un reclamo por uso de esa obra sin autorización recae en la persona que vino a tatuarse o en la tatuadora son las dos preguntas que nos ha hecho Alexandra buena pregunta buena pregunta si es un tatuaje original tuyo aunque se lo tatúes a una persona tú sigues siendo la autora de esa obra de esa ilustración de ese tatuaje no porque alguien lo lleve tatuado va a pasar a ser del el derecho a autor sobre esa obra de hecho hay un caso de una película no sé si se acuerdan Hangover una película gringa típica que se usa un tatuaje de Mike Tyson me parece que es un boxeador y efectivamente el tatuador de ese tatuaje Mike Tyson en el fondo demandó a la productora cinematográfica no me acuerdo cuál era y no sé si llegaron a un acuerdo aquí pero en el fondo él lo que estaba alegando y ganó en cierto sentido porque aunque llegaron a un acuerdo en el fondo quiso valer su derecho autor que en el fondo él había tatuado eso pero el uso que se le estaba dando al tatuaje ya extralimitada en el fondo el hecho de él haberse lo tatuado a una persona y por lo tanto sí como autora original de una ilustración que esté tatuada eres la autora y eres la titular de los derechos patrimoniales de autor también obviamente no podría impedir a que la persona digamos que sea el tatuaje lo use porque en el fondo es parte del uso natural y forma parte en el fondo del contrato que hiciste pero si en el caso que se le empiece a sacar otro provecho digamos no previsto en ese contrato sí podrías tener digamos algún tipo de injerencia ahora en el tema de tatuar obras que son de terceros ahí en estricto rigor efectivamente no se podría hacer salvo que tú tuvieras el permiso ya de ese del autor de esa obra ahora en el tema de los tatuajes claro podría ser digamos ahí ya es discutible digamos si yo copio exactamente otra cosa probablemente si hay una infracción pero si yo por ejemplo no sé pues uno podría ver un ejemplo muy tonto pero si alguien se quiere digamos tatuar un caballo hay miles formas de interpretar un caballo y como dijimos la idea de caballo no es apropiable y por lo tanto no está protegida las distintas expresiones de un caballo si están protegidas por lo tanto si tu expresión de ese caballo es original entonces va a estar protegida por derechos pero en el escrito pero en el escrito de rigor si quieres tatuar una ilustración de otra persona exactamente igual tendrías que pedir permiso ahí la responsabilidad de quién es va a depender en el fondo también del trato que tú tengas con quien se lo tatúes si quien tatúa asegura tener digamos una autorización para hacer eso y el fondo te dice eso y te exime responsabilidad va a ser problema de él pero la autorización en el escrito de rigor sí debería pedirse Muchas gracias Muchas gracias a ti por la pregunta Alexandra y muchísimas gracias José por las respuestas no sé si hay alguna otra pregunta que deseen realizar este es el momento creo que ha sido muy interesante la charla y ha quedado ha sido muy clara además y muy pedagógico todo lo que hemos visto a lo largo de estos minutos no sé si Cristóbal quieras mencionar algo y también por supuesto José antes de cerrar esta actividad Sí yo la verdad darle las gracias a José se pasó con su presentación muy muy buena muy clara además creo que quedó súper claro todo gracias por la respuesta también y muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron en este módulo varios de ustedes ya estuvieron en la mañana también en emprendimiento y servicio impuesto interno así que nada los llamo a seguir en este en este programa a revisar la página web s.cultura.gov.cl slash ahora guión cultura a revisar las cápsulas audiovisuales que tenemos para de apoyo para esta materia los manuales también descargables en pdf y ya seguir también continuamos a la bueno por hoy día volvemos de nuevo en la tarde al módulo 1 y módulo 2 y mañana ya estaremos con el módulo 3 de regulaciones laborales y módulo 4 de presentación de proyectos y fuentes de financiamiento así que eso por ahora creo que alguien preguntó una última pregunta podríamos hacerla antes de cerrar algo dijiste que se justamente estimuló y salieron dos preguntas más en ese momento así que si quieres José para cerrar también las leo rápidamente la primera tiene que ver unas más cortitas que la hace Tania González la creación de un festival feria encuentro concurso puede tener derechos de autor con con un proyecto y la segunda la pregunta es si compra una licencia para su uso de una instrumental de música urbana cómo se hace efectiva esta autorización el hecho de pagarle y tener un comprobante y recibir un formato del instrumental comprada son suficientes para contar con el respaldo legal de la licencia o cómo es gracias de antemano esas dos últimas preguntas son las que tenemos al final en el chat cualquier cosa José respecto a la primera pregunta un festival obviamente puede involucrar derechos de autor ahora un festival es algo un poco amplio entonces los elementos que forman parte de un festival podrían estar protegidos por derechos de autor y además por propiedad industrial por ejemplo si yo en un festival le voy a poner un nombre ese nombre se puede registrar como marca por ejemplo aparte del derecho de autor que podría haber por ejemplo en el diseño que yo haga por ejemplo de las letras de ese festival además podrían haber flyers donde podrían haber implicar diseñadores ilustradores fotógrafos etcétera también podrían haber folletos catálogos todo eso puede estar protegido por derecho de autor y además el contenido del festival obviamente también va a estar protegido por derecho de autor y ahí hay que ver cómo se hacen los flujos en general los festivales no se hacen dueños de las obras que pasan en el festival sino que tienen una autorización para pasarla y esa autorización hay que negociarla con los titulares de los distintos tipos de obra dependiendo si el festival es por ejemplo un festival de cine habrá que conversar con los productores que son los titulares de los derechos en el caso de un festival de música habrá que conversar con quien sea el titular de las obras que se van a pasar etcétera entonces un festival sí puede estar protegido en muchas aristas tanto por derecho de autor como por propiedad industrial pero habría que ver no es como una cosa así una obra que se proteja sola sino que tiene muchas aristas que si están involucradas en el caso de la licencia de instrumentales claro lo ideal ahí es la licencia como dijimos no tenía ninguna formalidad o sea podría hacerse incluso verbal el problema digamos que el hecho de pagar algo claro yo creo que en general cuando uno paga algo en internet hay una licencia involucrada ya sea en los términos o condiciones o en el mail que te llega o en alguna parte o en las condiciones de compra debería decir en el fondo para qué es la licencia y ahí uno tiene que ver también si te sirve o no te sirve la licencia por ejemplo si uno quisiera comprar una base instrumental y quiere usarla tú solamente la licencia tendría que ser o exclusiva o tú tendrías que pedir digamos una sesión respecto de ese instrumental si no te importa que otra persona use esa misma base entonces te da lo mismo y por tanto la licencia da lo mismo que sea exclusiva puede ser no exclusiva entonces va a depender un poco de eso pero yo igual le diría la letra chica o sea en algún lado tiene que estar yo creo en las páginas en que se compra en base cuáles son las condiciones de esa licencia igual es importante fijarse para ver en fondo si te sirve o no te sirve para lo que tú quieres hacer Muchísimas gracias José por este tiempo y por toda la información compartida con nosotros por el intercambio que hemos tenido con los participantes en este en este rato y esperamos que para todos este momento haya sido productivo y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada una de sus realidades de nuestra parte de nuevo agradecer a todos por su presencia en el marco del proyecto Ahora Cultura a todas las personas que son responsables y que han permitido que se estén desarrollando estas jornadas a lo largo de esta semana les invitamos a seguir participando por supuesto en las diversas iniciativas impulsadas de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y por supuesto les invitamos a que mañana se sigan sumando que tenemos la continuación como ya lo ha señalado Cristóbal con dos nuevos módulos a partir de las 10 de la mañana por esta misma vía por Zoom en donde se estará hablando en el caso del tercer módulo de Regulaciones Laborales y en el caso del cuarto y último módulo de Presentación de Proyectos y Financiamiento Muchísimas gracias por estar hoy aquí Muchísimas gracias por seguir impulsando Ahora a las 3 también Perdón Alex a las 3 también el de Emprendimiento Inicio de Actividades para quienes no estuvieron en la mañana y yo sé que hubo varios que estuvieron ahí pero la que se la haya perdido a las 3 Hoy a lo largo del día vamos a estar bueno y toda esta semana vamos a estar con estos con estos talleres Muchísimas gracias Cristóbal y muchísimas gracias a todos Nos estamos viendo por esta vía Muchas gracias Muchas gracias José Chao Gracias a usted Gracias José Gracias por ver el video Gracias por ver el video